que tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon quest builders 2 con su buen amigo peter que el día de hoy haremos varias cositas encontraremos un nuevo npc que nos va a ayudar aquí bueno estoy terminando de hacer el baño que a él lo habíamos tenido durante varios capítulos sin terminar pues bueno ya decidí que era buen momento para terminarlo que la gente aplauda la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho hasta ahorita porque con todos los npcs que hay conseguimos más corazones es más rápido llegar a los rangos de felicidad y demás así que por ese lado yo estoy muy contento porque logré lo que necesitaba sin mucho problema este el golem ahorita ya casi evoluciona a plata pero mientras tanto se han hecho todas las misiones que hemos hecho hasta el momento como hemos ido avanzando en esta guía nos metieron una nueva misión entonces esta que están viendo acá si te dices hoy es que a mí no me aparece esta persona porque es que a mí no me aparece bueno se activa como tú vayas ha hecho la alberca y hayas hecho todas las cosas que te va pidiendo tarde o temprano ya cuando el golem este se está haciendo de plata pues bueno desbloquear esta parte una de las ventajas de hacer esto lo más rápido posible es que irás desbloqueando estas nuevas zonas y al desbloquear estas nuevas zonas irás desbloqueando más plata porque si te das cuenta cuando cuando estás ya con un buen nivel en el bar y con la piscina y eso curiosamente no te dan mucha plata y si te dan más de los otros materiales sin embargo después de hacer esta misión vamos a conseguir todavía más plata porque encontraremos nuevos lugares en donde van a estar escarbando los mineros y bueno aquí seguimos por este camino que ustedes vieron encontramos a este personaje este personaje nos dice que si podemos encontrar a sus hermanos que son tres no los marcan en el mapa están ligeramente escondidos el primero está súper regalado que es el primero que vamos a encontrar también alrededor ya hay antorchas y las quieren prender de repente yo me acordé que había que prenderlas entonces poco a poco las fui prendiendo este y es importante porque casi se nos acaban las bombas entonces tienen que tener cuidado ya no malgastarlas la fórmula de las bombas no va a estar en el siguiente episodio esto estoy totalmente seguro porque es la batalla que se va a hacer cortito ni en el que le sigue porque se va a hacer como que encontrando cierto ítem que de momento no quiero hablarles de él para no hacer spoilers pero no son las bombas todavía yo creo que después de ese ya entraremos a un nuevo lugar donde encontraremos el mineral del oro y el encontrar el mineral del oro muy cerca y hay enemigos que nos dan material que podemos convertir en bombas para que nosotros podamos pues tener más libertad para podernos y hacer nuestras cosillas dicho esto pues bueno hay que tomar aquí son dos caminos que hay que ir tomando por ejemplo una de las cosas que luego les puede ayudar mucho es ir prendiendo acá las luces para que vean lo que está sucediendo y que además al mismo tiempo ustedes sepan que digas ok ya tomé este camino pero no he tomado este camino porque si no te puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas entonces todavía tener marcado con las antorchas y aprendí todo esto entonces por aquí no es tiene que ser por acá también por aquí tienen hay un material de los raros que es como tipo diamante que es muy bueno para ciertos ítems pero de momento no es necesario para todo lo que estamos haciendo ahorita entonces no se los voy a mostrar quizás en un vídeo aparte se los muestro para la gente que lo esté buscando pero por aquí está muy muy cerca así que ya que encontramos a dos de ellos y ya nos ponemos a excavar y eso pues sólo nos falta encontrar uno más lamentablemente nos están atacando muchísimo que bueno para mí que estoy grabando es un poco pesado porque pues no me dejan realmente mostrarles lo que quiero hacer pero si ustedes necesitan obviamente desháganse todos estos enemigos porque todo esto al final del día les va a estar dando pues más materiales que luego van a estar necesitando para que no le estén sufriendo entonces de aquí tenemos que fijarnos bien 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 porque la entrada está un poco un poco escondida ligeramente pero yo sé que estamos cerca estoy casi seguro que es por acá y si ya cuando ven estos hongos acá saben que van por el lugar correcto para el último de los hermanos también estoy tratando de destruir esto de acá arriba porque vamos a necesitar unos cuantos para poder pasar al otro lado como van a ver ahorita si es como que tienes que estar saltando y de repente para poder seguir saltando tienes que poner estos tipos de hongos de la tapa que entonces como que se me va el nombre entonces con no creo que no me necesito es mucho creo que necesitas tres o cinco no pasa de cinco ni a golpes es bueno me salgo de estos dos para que te pueda hablar bien con el personaje que se nos va a unir que es esta mujer que está acá que quien sabe cuántos años lleva aquí atrapada en las minas comiendo hongos y todo entonces está medio medio pero bueno nos va a echar la mano que eso es también es lo importante así que vamos a destruir como les habéis hecho unos cuantos y ahorita ya les voy a mostrar para que entonces ahora sí podamos ir hacia donde necesitamos aquí esta parte de haberla editada no sé por qué se me fue el editarla pero bueno ahí está que nos dice nada ya conseguimos de hecho creo que cuando regresemos también el golem como yo estoy haciendo muchísimas cosas detrás de cámaras entonces creo que el golem ya por fin va a terminar de hacerse plata por eso es que también esto me va a permitir activar otro tipo de misiones aquí tenemos esto lo cual nos va a permitir poder regresar de una forma más rápida y sencilla por acá eso es algo que quería activar sí o sí antes de pasarme al otro lado y bueno como pueden ver ya tengo entre 5 6 y creo que incluso tengo más entonces vamos a hacer estos pequeños saltos ahí van 2 3 y ya saben les deje entre 3 y 5 que era lo que necesitaban la verdad es que como que la exageró un poquito pero es que no me acordaba del todo bien de hace rato que lo jugué y bueno aquí más hierro que van a conseguir lo cual a ustedes les va a venir muy bien en su momento aquí ya juntamos a todos estos cosas porque ni siquiera puede ser que sean slimes o algo son algo y una vez hecho esto pues entonces yo ya no me puedo regresar porque yo ya activé la misión se va a venir con nosotros la mujer y como yo ya acabé de hacer esto pues el golem automáticamente ya dije evoluciona hacer un golem de plata siendo que ahora necesita oro pero para poder hacer eso necesitamos terminar varias cositas que voy a hacer en este vídeo entre ellas pues bueno hablamos con ella que ya se nos estaba yendo así ya se iba a tomar y todo y así de primero vamos a invitarla a que se una hablamos con él para terminar también la misión que nos había impuesto de ir allá abajo dejamos que sea del día y ya con todo lo que hemos hecho se activa esta misión en donde nos van a decir que echemos agua que si ustedes ya lo hicieron se va a terminar de activar yo no lo había hecho ahora sí que me estoy esperando para esto y cuando le echemos bueno y como ya también le pusimos las estas campanas con las que van a estar tirando como fuentes de agua nos va a dar nuevas recetas entre ellas están las sillas para la que va a estar al lado de las mesas que ya pusimos en capítulos anteriores nos van a dar la sombrilla como ya están viendo y bueno indudablemente como nos vamos un poquito más y tenemos ya todos estos dos acá pues obviamente conseguimos mucha pero mucha amistad de aquí bueno la hacemos y no creo que les haga falta ninguno de estos materiales está relativamente simple y sencillo de conseguir sus materiales no creo que era también un problema y el coctel ahorita les enseño cómo se hace pero bueno aquí ya ponemos este aquí este acá este no quedó bien pero lo vemos un poquito falta el paraguas que te creo que tener un fallo ahí está y me falta poner en la mesa los cocteles creo que con eso ya terminamos ese diseño no obviamente me falta lo de oro ahora que me acuerdo pero bueno para lo que me están pidiendo voy a aprovechar para que ahora porque ya son demasiadas personas y todavía cuando vuelva a tocar la campana que ya estamos muy cerca de lograrlo vamos a traer todavía a más gente y se siente súper apretado aquí entonces simplemente luego un poquito más grande para que quepan no sé como cinco camas más y aún así van a quedar súper apretados porque somos un huevo de gente ojalá que todos se vinieran conmigo o al menos el 90 por ciento se viniera conmigo cuando ya tengamos nuestra isla para que se sienta que se que tiene vida cuando le estemos haciendo y este tt tt aquí voy a estar haciendo unos cambios ya con este este metal pero esto lo voy a hacer un poquito más detrás de cámaras entonces simplemente se va a ver más elegante y listo de aquí para el cóctel van a estar el del cactus no el que aparece verde sino el rojito el que está en chiquito que es de color rojito que vieron ese es el que necesitamos necesitaremos tres de estos también otro de los materiales que necesitan cuando estábamos abajo si se fijaron estuve destruyendo lianas rojas también al principio de las minas van a encontrar estas lianas rojas y al matar a los monstruos que están al inicio te dan este que es como tipo esta mora morada que también pues yo todavía tengo entonces y no tengo tanto problema y me falta un tercero entonces dije pues bueno mejor aún para que la gente en vez de explicarles aquí lo consiguen pues tenemos lo vean no destruían muchos para que luego si necesitan plantar otro tipo de cosas aún les queden pero nos venimos por este lado para acabar acá para acá y en este punto tenemos que destruir para conseguir el tipo de rabano aquí lo voy a levantar de esta semilla y esa es la semilla que necesitamos con esto ya tenemos tres y además son como que permanentes aunque si fue un pequeño sacrificio ya tenemos ahora si estos tres y estos son todavía aún más corazones para nosotros lo cual pues es tan genial porque no están dando un huevo de corazones de hecho creo que el siguiente vídeo vamos a tocar la campana quiero acordarme que se tocaba la campana en el siguiente vídeo o era en este año ni me acuerdo pero bueno estamos muy cerca de traer a más gente hablamos acá con él él nos va a decir que estamos como que una sala de estar de reposo para esta sala vamos a estar cortinas para las cortinas necesitábamos algodón el algodón se consigue matando conejos generalmente te da carne de conejo y de vez en cuando te da algodón yo ya tenía el algodón pero si tú tienes problemas ahorita te voy a mostrar otro lugar donde se puede conseguir porque al final a mí también me faltaba entonces pues aprovechando y más o menos con esto ya llegará la siguiente batalla que eso va a ser para el siguiente vídeo de la segunda defensa porque ya estamos pues en buenos estándares de que nos vuelvan a venir a atacar y falta todavía otra defensa más que esa ya va a ser la importante y que bueno los que se quieren venir con nosotros va a estar fenomenal y ya vamos a tener más cosas que hacer para nuestra isla principal entonces de aquí pongo la cama la que también me di cuenta que no me gustaba que sentía que estaba muy apretado y dije sabes que vamos a hacer un poquito más grande esto antes de que quede el diseño entonces simplemente lo cerramos a esto ponemos está por aquí la cortina me falta uno de luz y lo de la cortina entonces para esto vamos a viajar a de aquí nos vamos a venir si no me fallo la memoria a este de aquí no sé si se acuerdan de cuando desbloqueamos esta parte en donde había agua y teníamos que subir por las cadenas y eso hay que ser un tipo de planta que es tipo de algodón también la ventaja de esto es con que tú destruyas una vez una aquí tu compañero se va a poner a destruir todas las que encuentre así como radar cita entonces una de las cosas que por las cual me gusta el personaje es que nos ayudan este tipo de cosillas entonces por ejemplo aquí ya destruyó uno me vengo para acá destruye otro y entonces por aquí destruye uno más y ya él se va a poner a destruir los demás porque como que ya entendió que es lo que estoy buscando después de que hayan destruido lo suficiente se regresan y pueden construir la otra cortina nos falta también la luz ya tenemos las puertas y con eso ya habremos terminado lo que sería este vídeo como luego les digo amigos sé que igual y no es una serie muy popular sé que no está teniendo mucho hype espero que a la gente que le sirva con el tiempo pues la vea y que se la pase bien pero si me gusta traer esto sobre todo para la guía completa de que bueno aquí está todo el juego para que lo platines o todo el juego para los mil pues obviamente si te llegas a atorar en alguna de estas cosas pues que ahí está la guía aunque no mucha gente lo vea y que luego yo ya me pueda poner a construir todo lo que yo quiera y que cuando esté en esos vídeos simplemente les diga ah pues ahí está el vídeo de toda la el modo historia si se atoran ahí está y ya una vez que lo terminen pueden hacer todo lo que yo estoy haciendo no entonces es también una forma de ayudarlos así no de aquí ponemos este acá la cerramos esperen la cerramos y ahora la llora que se vino con nosotros va a decir que también se quiere quedar y se va a poner un traje de conejito que se ve muy creepy en ella y también pues ya va a ser una bartender o una mesera conejita que nos va a estar ayudando y con esto también ya se va a activar como les decía que nos vienen a atacar entonces el siguiente vídeo va a estar bien cortita porque solamente es la defensa y ya está y después se viene un lugar padre la verdad es de esos lugares padres y que te enseñan cosas que ya veremos en su momento no no quiero arruinar nada pero estar ayudándolos a quien sea que esté viendo estos vídeos gracias como siempre sin importar que tan viejo sea el vídeo si te sirvió si te gustó y quieres dejar un like a mí me ayuda mucho aunque sea viejo al vídeo a mí me ayuda muchísimo para que puedas ir trayendo contenidos algún día sale un dragon quest builders 3 y quieres que traiga la guía pues me créeme que me ayuda mucho que me apoyes de esta forma y de hecho esto pues ya está entonces yo ya nada más aquí estoy esperando un poquito más pero como siempre amigos mil gracias para haberlo visto si te gustó un like hará siempre la diferencia yo soy tu amigo peter y te estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga de dragon quest builders o cualquier otro vídeo que tenga el canal para ti que estés bien y hasta la próxima ahí ya está que nos toca batallita que esté bien ahora sí bye bye